Por ser, yo voy a comer un cereal. Uh, cereal. Uy, yo creo que tal fue el final. No, no, es que, ¿qué le dijimos a Ángela que era él? ¡Hola, Melisa! ¿No te acuerdas de Alejandra? Ah, sí, es cierto, es cierto. Le dijimos a Ángela que era un cereal. Chicos, bueno. Ah, ala, es cierto. Guau, te pasaste, Janie. Almorzando esas cosas. Vamos a dejar casuales, ahí vamos a dejar unas casuales. Español. Ah. La Cobra, hola. Pepe, fiu. Somber. No lo he escuchado, Somber. No lo he escuchado. No sé de qué estás hablando. Volvió pelo morado. Exacto. ¿Dónde está, motherfucker? ¿Qué es el meta? Me sigue la Cobritola. Chévere, Cobra. Gracias, gracias, gracias. Y tú cuando me das un... Digo, que... La cría. Interesante. Somber, cita. Interesante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Hans. ¿Qué tal? Hola, Isaac. Hola, Meli. Hola, Cobra. Hola, el giren. Isaac, de nuevo te saludo, por si acaso. Estamos con... Uy, ay, ay. Ya, muchachos, les explico. ¿Alguna vez han mentido en su vida? ¿Alguna vez han engañado en su vida? Intento. ¿Alguna vez han hecho sentir a sus compañeros más queridos... ...que confiaban en ustedes? ¿Ser traicionado de la peor manera? No, siempre. Isaac, ¿cómo no seas triste? Wow. Hola, Susfer. ¿Cuántos de ustedes se han engañado de la peor manera? Han hecho querer a alguien que era en su amigo... ...y luego lo han apuñalado por la esparla. ¿Tú? Muchas veces. ¿Listo? ¿De ti? Yo, lista. Ah, ¿qué? No se escucha. ¡Volvió pelo morado! Tu micro está bien bajo, brother. Hola, Fabricio. Muy bien. Ok, ese juego... No pueden decir nada, muchachos. Ese juego es de engaños, mentiras y decepciones. Son seis personas. Dos de ellas son asesinos. Bueno, no haces... Eh... Survivor. De esta manera. Survivor. De Alejandra, se escuchaba mi voz en el micro de ellos. O sea, la idea es sobrevivir. Dos de las personas que están con nosotros son asesinos. De la peor manera. Oye, ¿cambió? Sí, está diferente. Fácil, Luis. Sí, me gusta. Está diferente, pero lindo. No tengo armadura. Oh, no he hecho mis cosas. Ya. Y Alejandra, ¿eres tú? No. No. ¿Y eres tú? No. Mmm... Seguro. 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 No me robes. Abuelito cruciente, ven. Te vi, te vi, te vi, te vi. Vi tus ojos. Oye, alguien tomó sangre acá, mira. Ven. Espera, espera, aquí tengo el infecto. ¿Lo tienes, lo tienes? Dale, dale. Lo más hace 40 segundos. Ok. ¿Quién está por acá? ¿Dónde está? No sé, yo estoy con el anciano y con Sean. Correcto, correcto. Me muero. Me van a matar. Creo que ese que está conmigo. ¿Quién está contigo? La rubia. No, está el de... El del coso este. Tú me dices que cortamos cada cabeza. Ay, qué miedo. ¿Sí, escuchaste? Sí. Damos cuatro. Qué horrible. Sí, le hay que seguir a este tipo. Busca fusible, busca fusible. Mira el tiempo, sí, no creo que te mate. Busca fusible. Ay. Ahí está. ¡Escalera, escalera! ¡Ah! Madfuckin. Da la cara. Te estoy esperando. ¡Corre! Vamos, 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 vamos. ¿Quién? Oh, es que me robaron el latido Aquí hay dispección Tengo un rastreador, ¿dónde estamos? Voy a rastrear a alguien Voy a rastrear, señores Oh, mira, aquí está el kit de inspección Dale, dale, inspección, inspección, dale, corre, inspección ¿Por qué? Dámelo, 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 corre, ven Ah Nice Es yale, es yale, es yale Es yale, corre ¡Párenle! Ah, ok Ya Escucha a alguien tomando Dale, dale, fue yale, yo le había tomando sangre Y Alejandra fue Sí Viene, viene, viene Busque, busque, busque las cosas, vamos a jugar las cosas Oh, miralo ahí Ahí arriba Sí Vamos por... Oh Bien, otro armado Jajaja Bien, otro No Es el Alex Me mentiste Me mentiste, yale Pero No No Salvé, bueno, salió uno, salió uno Salvense, salvense Mátenlos, mátenlos, mátenlos Mátenlos a todos, mátenlos a todos Los dos, como el viejo Mátenlos a todos al salir En el siguiente cuarto Mátenlos 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 Isaac, tienes tres oír, qué chévere Hay alguien vivo, ¿no? Mátenlos Busca al viejito, el viejito que te ayude Vámonos, chicos, vámonos, vámonos Oh, qué me hago Tirale ¿Sabes cuál es el cormo de viene infectado?, ¡Mátalo! ¡Mátalo! Que vas a morir, te vas a morir, Alejandra. Me voy a morir. ¿Ah? Me voy a morir. No, te estoy viendo, ¿sabes que estoy viendo, eh? ¡Qué mona te la han pillado! Sí. Pero no voy a morir. Espera, espera, escucha. ¡Acá está la otra! Vas a morir. A ver, vamos a ver si lo logras. ¡Mátalo! Perdón, perdón. Se fueron. Pero no pueden votar por mí, porque está oscuro. Sí, lo tengo. Gracias, gracias muchachos. Buenas, Gabriel, ¿cómo estás? No, 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 no... Veinte, espacamos, veinte, espacamos. ¡Está acá! ¡Ah! ¡Están abajo! ¡Abre, abre! ¡Listo! ¡Abran, abran! ¡Abran! Así, eso, salvan. Yo soy feliz. Te descubrí. Yo tampoco. Vale, no escapamos, no escapamos. ¡Bien! ¡Bien! Mi equipo escapó, muchachos. Mi equipo se salvó. Hola, perquiño, ¿cómo estás? Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién te mató? Creo que fuiste tú. Pero, mira, el equipo ganador fue el equipo sobreviviente, señores. El equipo sobreviviente se salvó. Yo soy feliz porque te maté y nunca te había matado. Nice. No, pero te descubrí antes que me matara, así que no vale. No cuenta. Igual te maté. Igual te maté. No cuenta. Te maté. ¿Sabes por qué no cuenta? Porque te descubrí. Asúmelo. Hola, carita, ¿cómo estás? Te descubrí, oye. O sea, dije, es Yale, es Yale. Hola. Y después te fuiste a transformar. No. Mentira. Oye, yo te descubrí. Yo cuando te he matado siendo infectado, dijiste, dijiste, veinte, fuiste tú. Y dijiste, oh, no es posible. No, pero. Igual te maté. Déjame soñar, por favor. Eres tú, dijiste así, oye. Déjame soñar. Gabriel, cortale la cabeza, veinte. Me está haciendo renegar. Tienes miedo, dice. No. Vamos, vamos. Falta gente. Con amigos hacemos chévere. Hola, Mouser. ¿Qué tal? Hola, bienvenido. ¿Dónde está Madafaki? Hola, ProKiller. ¿Cómo está Madafaki? Se escondió, ¿no? Marquinhos, muchachos. Este juego sigue gratis, ¿no? Sigue gratis este juego. Hola, Mouser. ¿No? Hola, Isaac. Hola, Pro. Oye, Yale. Hola, Pepe. Hola, Gabriel. Este juego sigue gratis, ¿verdad? Este juego sigue gratis. Este juego sigue gratis. Sí, creo que sí. Este juego está gratis. Se llama The Seed. Es un juego de mentiras, engaños, decepciones, traumas y dolor. Hola, Nicolás. ¿En serio? Hola. ¿Puedes quitar la música, por favor? ¿Puedes quitar la música, por favor? A ver, Johnny. Quita la música. Si no, Rekord. Si no, Rekord. Tener el antídoto es buena idea, pero cuando eres el infectado. Porque cuando eres sobreviviente... Hola, hola, hola. ¿Qué pasa? Si tienes el antídoto... Si tienes el antídoto... Este... Puedes salvar gente, pero no te pueden salvar a ti. ¡Tengo miedo! ¡Oye, robón! ¡No me robes! No te lo iba a robar, tranquilo. ¿Quieres robar? No. Te iba a dejar la última vez. ¿Cómo fue lo que agarraste? En chalecos y balas. ¡Mentira! ¡Ah! Acá fue la curación. Yo sí que puedo salvarlos, muchachos. Los puedo salvar a todos. Ya no hay caramelitos. Yo quiero caramelos. Ya, ya te estabas dilatando, ¿viste? Ya, ya, ya. O sea... Empecé a desconfiar de... ¿Dónde está la escopeta? No sé, yo estoy viendo la que alguien se le va a dar. Alguien se le va a dar a otra persona. No confío, no confío. ¿Tú nunca confías en nadie? Nunca confío en nadie. Keita sí jugó ese juego antes. Y lo voy a volver a jugar. ¡Levanten, por favor! ¡Dámelo a mí, dámelo a mí! ¡Dámelo a que te haga la salvación! ¡Lagarroste es tu, maquita! ¡Vamos por el fusible, chicos! ¡Vamos! Transformaron, muevanse! ¡Lagarroste! ¡Ah! Ya, miren, estamos... Ya alejando, ¿en serio? Acá estoy, acá estoy, acá estoy Acá estoy Yo soy por otro lado porque no me fuman ¿Quién eres tú? ¿Dónde está? Sí, sí, son ellos dos Es Chang, es Chang Ah, no, sí, sí, es Alex Alex y Hans Porque si no, no, no Hay que buscar, fusible No corras, no corras, va despacio Corre despacio De verdad que me detecta Está por atrás, ¿verdad? No Veinte metros, dieciséis metros Estoy en la piscina, acá siempre hay uno No, acá no hay fusible Listo, uno más Yo tengo otro Espera, espera, no lo pongas todavía Voy a agarrar una trampa Aquí hay uno más, tengo el otro Ponlo, ponlo Póngalo, póngalo Es arriba, chicos Tengo el último Ay, justo a la hora Listo Vamos, 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 vamos Bueno, ¿quién eran? Hans y Alex, ¿no? Alex Bueno, ahora corroboremos que es Hans No Hans, corroboremos Ay, me quiero tirar Tengo pocas balas Tengo pocas balas, tengo que correr Tengo que correr, tengo que correr Tengo que correr ¿Qué es esto? A ver, pasa por ahí Dime Pasa por ahí ¿Por dónde? Por ahí, por la puerta ¿Cuánto pasamos? Todo, todo Listo Solo cuando están transformados pitan la... No, 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 ya sé Pero era para ver si se regresaba a pasar por las dudas De que pensara algo Tengo el rastreador Tengo que encontrar, tengo que encontrar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dime que sea Acá, vengan acá Rápido ¿Dónde? ¿Dónde estás? Donde está, donde ven el rastreador Acá me ven, miren Sigue de frente, 51 Acá, miren Acá, miren, miren Por acá, por acá Tengo cámara Vengan todos acá, vengan todos acá Todos acá al centro Tenemos que buscar el fusible Mira, ahí se transformó ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? No, 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 ayuda, 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 ayuda Cuidado, 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 cuidado ¿Quién tiene antídoto para la rubia? Yo Rubia Rubia, voy por ti ¿Me das una cita, si o no? A un maldito segundo A un maldito segundo Te salvé la vida Si, mirá Si, mirá Tengo acá Thank you Y faltaría uno Busca el fusible Está allá arriba, está allá Rápido, rápido Sible No lo encuentro No lo encuentro Acá está, acá está, acá está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Corro, corre, corre, corre Buena Pero cóbrame, cóbrame Tú lo tengo contigo Dime 20 Dime 20 No, no me dejes confiar a ti Dale, vamos Listo Vayan para una salida Dale, dale, dale Falta el otro posible, creo No, ya está No, ya está Ven, ven, ven Acá la pelea Esto es seguro conmigo No, no, en ese caso Ok Suban, suban, suban Tiene que subir la pelea Vamos, vamos Vamos, ser No hay problema, Moser ¿Cómo estás? Aquí, aquí No me maten, por favor Ya, tenemos que matarlos A los otros, muchachos Ahorita, ya Encontré... Acá está en la salida Ya, encuentren y matalos Encontré la salida Eh, la negra Que venga acá, por favor Agarra la cámara La negra se fue Está conmigo, está conmigo Eh, no, no, no ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Dónde? En la salida Tengo la trampa Eh, eh, eh Eh, dale, póngalo, póngalo Dale, ¿qué? ¿Este era el otro? ¿Era el otro? ¿Era el otro? Que no soy yo Es el niño, chicos Tengan cuidado No, no sé No, no sé Oye, ¿por qué no me voy a culpar tanto el resto? No será él, eh Dale, voy a matar a todos yo ahorita Yo soy el chan y no sé qué hacemos otra vez Yo te salvó la vida Ah, no, man, cierto No, man, cierto Acá Dale Dale Acá Dime Dale, dale, lo ponemos ahí Dale 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 Es el de lentes, lo vi transformarse Es el de lentes, abre la puerta Es Alex Perdí, perdí Perdí en este país en el café sí en cancha ya sabía que eres tú melissa no estamos aquí más fuente escondido tiene miedo si está escondido cuando dijiste acá estoy acá estoy cuando este cuando el uno el primero apareció dije es ella donde al inicio cuando apareció el primero y te dijiste acá estoy acá estoy acá estoy primero la primera en el primer punto cuando salió el viejo sí no te entendía si cuando el primer hijo que se cayó yo dije es ella está madre ya bueno pero yo no sé qué decaptado porque no sé si me escuchaste pero no pero si ya se está alejante el tipo me dijeron mata al viejo dije ya mata al viejo yo me mata al viejo ya mata al viejo pensé que era en realidad cuando me dijeron mátalo mátalo pensé que era el álex era el otro pero cuando porque estaba con ropa de joven y ahí cuando lo maté dije hace el viejo ups y el álex se transformó justo antes de que llegara a mí como que se perdió su poder yo me quedé pillada espérame yo vengo te moriste antes no me quedé pillada en la entrada en la puerta había ya estaba para levantar una trampilla me quedé atrapada entre la puerta de la trampilla y te moriste y te moriste y ahí tú te arrancaste y ahí fue el arco vengo al tiro dale dale pelo morado pelo morado hola 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 ya saben quién es no es necesario decirlo tú los viejos siempre son sospechosos pero si vamos 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 a ver vamos vamos a ver ahhh 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 vamos a bailar ahhh ahhh bueno no me queda otra ahhh 되� suspected ahhh 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 ¿qué mal salió ahhh 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 ¡Claro! ¡Ya mereces! ¡Ya mereces! ¡Pero por fin! ¡Dime! ¿Eres infectado? ¡No! ¿Te acuerdas la vez que este tipo dijo que si tienes un símbolo de KS que eres ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Pasó de nuevo? No, ¿te acuerdas? Fue graciosísimo Si, me acuerdo de eso ¿Qué pasa si tengo este símbolo? Uh oh Los infectados tienen en copetas Si, si, Keita ¿Quién tiene en copeta? Ah, en los infectados Me voy un segundo y me pierdo de mucho Posible, aquí Dime, es rápido Qué bueno que no soy infectado Aléjate de mí Me confío en ti Foto... Chiss Dejame verte, déjame verte Dejame verte la foto ¿Qué pasa? Ajá Chiss Se acaba de tomar la sangre acá Qué vivo que eres Esperidad Esperidad Es el, es el, es el, es el Acabo de escuchar la sangre Es Peridad, Peridad Estaba tomando sangre Me está echando la culpa Peridad tomó sangre Tomó sangre después de nosotros Ya él estaba conmigo Yo estaba con la cámara ¿Si o no y Alejandra? El viejo, el viejo El viejo, es el viejo El viejo, es el viejo Mátenlo, matenlo, matenlo Es el viejo, es el viejo Es el viejo, es el viejo Me está echando la culpa a mí, es él Y Alejandra estaba conmigo Lo vimos, yo te vi, yo te vi, te escuché Mira, si quieres rastrearme, negrita Ahí está, ahí está, ahí está, escáner, escáner Escáñeme, escáñeme Escáñeme, escáñeme ¿Dónde están? El viejo, yo te digo que es el viejo, eh Si no le matan, me van a morir Te voy a escanear para que veas que eres tú Ah, no, el viejo tiene el escáner El viejo tiene el escáner Ya nos fregamos, pues es el viejo Te voy a escanear, hermanito Esto es tú Es el viejo, es el viejo, matenlo, matenlo Tres segundos, matenlo ya No, voy a escanear, no se llame No se llame No se llame Se me acabaron municiones No Dale, gente del viejo Se va a transformar y van a morir Fusible 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 No se llame Estás escaneado, bror No se puede transformarte Vamos, vamos, vamos Vamos Ya que se quiera, lo ha soñado En serio Tengo armas, no tengo municiones Con cuchillos Hay una balita por ahí Al Bueno Es perfecto como un bala, imaginate con... ¿Pues que no me cocinen? No, si agarraste uno, si te te... Es el viejo, es el viejo, es el viejo Es el viejo, es el viejo pues No soy yo, viste? Viste, viste? Alguien me agarró, yo no he sido Yo puse uno Es el viejo, es el viejo, es el viejo No, no se llame ninguno Esos vos, capo Ya apareció por... Adquiro el lag No soy yo No Es el viejo, es el viejo Es el viejo Es el viejo No, no soy yo, es el viejo Porre, men Que te hagas una locura, por favor No soy yo Vete por la otra, vete por la otra No, señor, lo juro. ¿Está bien? ¡No, señor! ¡Bótenlo! 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 ¡Tu compañero va a perder ahorita! ¡Dónde está el líder del hotel! ¡Ya! ¡Está mal, recuerda! ¡Está mal, tengo esto! ¡Está bien, voy a buscarlo! ¡Sin serio, viejo! ¡Va a ser muy divertido esto! ¡Wow! ¿En serio? ¡Ah! ¿Con cualquier línea? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Tómalo tú! ¡Ya! ¡Se lo... ¡Pare, dale, dale! ¡Paz, pizza, pizza, pizza! ¡Pizza rápido! ¡Ah! ¡Pizza! 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 ¡Mantete ahí! ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Corre! ¡Él tiene, él tiene también el rastreador! ¡Tiene el eso! ¿Quién? ¡Allá! ¡El de la capucha, de la capucha! ¡La capucha! ¿Tómalo la inyección? ¿No tú? ¡Sí, sí, sí! ¡Él la agarró! ¡¿Sí, sí! ¡Él la agarró! ¡Corre! ¡Te vas a matar! ¿Pero quién está rastreador? ¡No, te vas a matar! ¡Te dije ya, Alejandra! ¡Te dije que te iban a matar! ¡Te dije ya, Alejandra, que te iban a matar! ¡Te dije que te iban a matar ya, Alejandra! ¡Te dije! ¡Guay! ¿Por qué? ¡Te dije! ¿Cuánto llevo tres? ¿Ah? ¿Cuánto llevo tres? ¡Tres seguidos! ¿Te veías como el otro día cuando alguien tuvo como siete veces infectado? ¡Sein! ¡Tú siete seguidos! ¡Ay, qué horror! ¡Por favor! ¡Dios, ayúdame! Muchachos, ¿vieron cómo la mataron a Alejandra? Como Dios lleva mi mano Diosito guía mi mano Vaya con Dios Señora, vaya con Dios Se va morir ahora ahorita Respira, respira, respira El que justo estaba comiendo Me acordé de ese video Y me dijiste Yo guía mi mano Pelo morado, pelo morado Hello, hello Hello, darn it, my old friend No dice hello, hello ¿Qué pasa? Ay, qué gracioso Me gusta hacer más Me gusta hacer bastante El sobreviviente ¿A mí? Conoce de un sobreviviente ¿Otra vez en ser infectado? No Libre soy Libre soy Infectada Ya, por correr como idiota Voy a morir Me van a matar Libre soy Libre soy Todos Acordamos Es Alejandra No Sí, es Alejandra No 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 Toma salta A ver, aburrilla Que me pillan No No Qué Putería Malísima Creo que es el viejo Viejito Viejito ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Están callados? Acabo de pelear a la muerte con... Bueno, mataron a uno y traté de salvarlo y no pude. Le he disparado como loco. Me quedo casi sin valor. ¡Vamos! 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 ¡Hola Nadia! ¡Hola Nadia! ¡Hola Nadia! ¡Estoy tratando de sobrevivir! Creo que mi compañera y Alejandra es la asesina. Hemos perdido la fe. ¡En la negra! ¡En la negra! ¡En la negra! ¡Yo la vi! ¡Ven! ¡En la negra! ¡Luzas! ¡En la negra! Yo la mat я estaba tomando descargadamente ¡No voy a morir muchachos! ¡Rubia! ¡Tú la viste! ¡antes nervios! ¡Incluso! Es la rubia también Yale, ¡corre! Es la negra y la rubia No podemos matarlos ya Skals, aléjate de ellas Aléjate de ellas lo más que puedas ¿Cómo puede correr? Te dije ¿Estás yendo por un fusible? ¿Qué te lo hacemos? Sí, tenía un fusible en la mano Estoy fregado entonces Si tienes un fusible y tú te has caído No te puedo curar, lo siento ahí Alejandro Voy a morir Morir muchachos Lo siento muchachos, he muerto Alejandro tenía un fusible y seguramente ellos tienen el otro Y si son cuatro o tres ya estoy fregado Estoy solo contra dos creo yo ¿Lo ves? Están tomando sangre Ya está Necesito, brother No es imposible ¿Ya ves? Confirmado Buenísima Sí, pero ya no tengo muchas cosas que hacer ¿Lo ves? No tengo tiempo Sí, no encuentro los fusibles Los tienen ellos Van a morir por el tiempo Si no encuentro los fusibles Y creo que ya los tienen todos Bueno Moriré por el... ¿Cuántos fusibles? ¿Por qué? No me aseguro Infusible, infusible No sé cómo llegar él No sé cómo llegar él Ya me agarraron No podía Sí, soy yo con Hakuna Ah, Nadia ¿Eres tú con Hakuna? No les voy ya Ah, sí Nadia es el mod de Hakuna Yo también Escríbele bien Sí, mod Estábamos atrapados Estábamos atrapados Era el último Y ellos tenían los fusibles Oye, Bain Báñate La imagen Siempre sale cochino ¿Qué? Es la imagen Del... Para dar amor Siempre sale cochino Guau Báñate Guau Yo te dije que escaparas de ellas Y a veces no pudiste alejarte Nadia, bienvenida No sé para dónde correr Sí, es el canal de Hakuna Sí me acuerdo, Nadia Yo también te vi Ye, 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 ye ¿Cómo estás? Ah, la reputación Gracias por suscribirte, Nadia Eres el máximo ¿Ven? ¿Cuántos corazones tienes? ¿Corazones? ¿Qué corazón se habla? 57 ¿Reputación? Guau ¿57? Sí ¿Por? Te pregunto ¿Cuántos tienes tú? 201 Guau Que todo el mundo seguro te pone corazoncito Pues dices Es mujer, es mujer Corazones, corazones, corazones Nicolás Nicolás, gracias Te destruyen los dos Como te dije, Nicolás Guau, Kate En serio Gracias, Kate Ya Voy a llamar a ¿Ya vas a meter la llamada? Sí ¿Puedo? Sí, paro Lea el chat Luke, soy tu padre Gracias, Mauser Yo soy tu padre ¡Nooo! ¡Pelo morado! ¡Pelo morado! ¡Pelo morado! Yo siempre soy Chan con mi cuchillo Miren mi cuchillo ¡Pelo morado! Estoy traidor Hola, Payne Regresé Hola, Luis ¿Me ayudas con el chat, por favor, maestro? El amor feliz ¡Mentira, mentira, mentira, mentira! Mentira, mentira, no Sí, mentira Por favor, no Por favor, no ¿Qué? Por favor, no ¿Qué es lo que pasa? No me interesa, no me interesa Salud, no sirve para nada Recuerda, tío, otro Trampilla Tratatatrampilla ¿O dos linternas, en serio? ¡Ugh! ¿Qué? El otro también es linterna El que está acá al frente Orange Dragon ¿También será la apariencia de Ender? No sé ¿No he visto el nombre? Orange Dragon ¡Oye, qué graciosa! Eres el espectador, ¿verdad? ¿En serio? No Nicolás dice que ya Alejandra Ah, directo No tengo esa labia que tiene Bain Yo estoy bien callado ahorita Así que no hay problema Nadie está conversando con Melissa Ok, no hay problema Nadie, sí he conversado con Melissa Todo bien Nico, hazte un súbdito mío Y quizás Haga video ¿Por qué? ¿Qué intentamos hacer por acá? Veinte pa' acá Veinte pa' acá ¿Qué le agarró? Claro, están tres ahí Desde que yo No 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 Coyo me voy Sí, nos están persiguiendo Coyo me voy ¿Sabes qué? Porque cuento un mal chiste Me agarraron Corre, Alejandra Corre, me agarraron Corre, amigo Es el Alex Es el Alex Yale Me agarró No ¿Me va a salvar? No tengo el antidoto ¿Cómo lo hago? Gracias, gracias, gracias La rubia me salvó No corras tanto, no corras tanto Va despacio Si corres muy rápido Te va a ver Alguien toma gente Tengo una cámara Y luego uno sale La Yemi siempre pasa Al frente de otro Así como Hola, vengo a interrumpir Tu paso Sí Y una Y sabe Lo peor que nunca me fijo Rubia, confía en ti Ey ¿Qué te pasa, desquiciado? ¿Quién es, quién? Ay, ay, ay ¿Quién es? Desquiciado El de gorro me está disparando Ay, me quiso violar Sí, es Alex Es Alex Es Alex, muchachos No, es que salgo Está disparando a todos lados ¿Alex? Sí, se llama Alex Es el de lentes Él está detrás mío Él está detrás mío Él está detrás mío Él se transformó Y me tumbó Hay que mandar a Alex Alex, ven Alex, ven ¿Dónde? ¿Dónde? Rápido, búscalo, búscalo ¡Gazá, gazá, gazá! ¡No caos! Váto, váto, váto Pero él es Pablo Está bien, pero su nombre es Alex Mi personaje ¡Ah! ¡Lito Regem! Vein. Vienmelo. ¿Cómo no estoy seguro que soy tú? Porque estaba en el piso muriéndome. Si no llegaba de la rubia, me moría. Sí, Marquiño. 9,45. Oye, no me estás ayudando, Luis. ¡Luis! ¡El chat! ¡Pipe! Sí. ¡El chat! Me dice, ¿qué hora son, bro? ¿Cómo estás, hermanita? Están preguntándola ahora. Acá en Chile son 20 para las 12. En Perú son 20 para las 10. Morí. A Nicolás, no entiendo lo que he tratado de decir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién dice que va a morir? ¿Quién dice que va a morir? ¡No! ¡Gracias! De nada, niña, de nada. ¡Mierda, mi héroe! ¡Mierda, mi héroe! Vamos a buscar el esto. Vamos a buscar el esto. Alguien tomó sangre detrás de nosotros, ¿ah? La negra. Sí. Mátala. Ya. Ya. Mátala. 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 Te dejaré como verdugo si quieres Hola Manuel Javier, ¿cómo estás? Nadia, cuéntanos Chico, por favor, todos invoquen a Madafakin Lo quiero ver en parte de sitio Sí, no, Madafakin está que se esconde seguramente Está jugando otra cosa Está toda una niña Sí, escondida ¿Cuánto digas que está jugando? A ver, vamos a ver si está en el chat aquí Gracias, 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 gracias Gracias Madafakin No, no están en el Discord Hola, Reyn, dice Manuel Sí, Manuel, sí, le dije hola, 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 hola Te tardas mucho, Luis, te tardas mucho Muy lento eso Vamos a hacer, hay que lucharla, vamos a hacer la próxima Ya le depende del trato Depende del trato, ¿qué trato? Yo te doy un trato, Nicolás ¡Cállate! ¡No me dicen! Te quiero, mi hermano, te quiero Ok No, maestro No, maestro No quiero ser verdugo Dice que no quiere ser verdugo Está bien, no, Nicolás, en serio, no es necesario que se hace parte de su reino y de la reina roja Puede ser parte de otro ¿Del reino del horror? No, pero sí, yo sí, somos de un mismo reina Así que... Gracias, Keita, gracias Lo máximo ¿Nivel 1? Sí ¿Se hace igual? Hay que tener cuidado con los niveles 1 ¿A qué mate asesinan? ¿Por qué siempre me...? Ya, yo entiendo por qué me quiero matar Ya, yo no acabo de entender Nicolás, en serio, eres un bienvenido al canal Y cuando quieras, maestro Puedes ser parte del reino de la Yale o no No hay problema No hay presión ¿Qué onda, chavales? Si quieres o no ¡Hola! Un saludo para tu amiga y para tu causa también ¡Aww! ¡La negra! ¡Muerte, Ney! ¡Uh! No, no, chicos No sean malillos Gracias, Marquino Dios mío, en serio, no puedo ser infectado una sola vez Una escopeta En retrospectiva En retrospectiva Esa vez voy a perder ¿Por qué me salen dos en plato? ¿A ti te sale igual? ¿Qué cosa? Hay dos que salen en plato Franz y Pancho y Nenonix No, otro Me salen como en plomo No, me salen en plomo Como si estuvieran desconectados o algo así Estoy escuchando No, no, jugamos con Franz y Pancho ¿Qué? Bueno, si están desconectados Al avanzar van a morir No, 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 no Si están conectados Siempre sale así ¿Cómo sé que no eres tú, Macri? Macri N-body está infectado Matado, N-body Manuel, Chris Dime un floro para terminar a una flaca Hola, chico Ya no te quiero Chico, hay que ser siempre sinceros Siempre la sinceridad va por delante Quizá al principio dañe a la persona Pero después le va a agradecer No, no corran, no corran Los infectados pueden verme cuando corren ¿Qué anderes, brother? ¿Qué anderes? Me asustaste Creo que este es inocente Usé uno Creo que es la rubia El pinto de la rubia y la negra Usé uno Marquino dice Yale, no te olvides de tu fan Marquino Marquino Nunca me olvidó de mi fan Encontré el amor en otro hombre Aló ¿Alguien más me hace feliz? ¿Cierto? Mouser le está dando la respuesta A la pregunta de Manuel Dice que La respuesta es No eres tú, soy yo La respuesta es su corazón No quiero nada contigo Hola, chicos Esos sentimientos No, ser sincero Es como que ¿Sabes qué? O sea, estoy confundido Necesito un tiempo Te tomas un tiempo Con otras mujeres Y yo me tomo un tiempo Con otras mujeres Asumiendo que Pero es bueno ser sincero Mi mamá quiere que me concentre Mi estudio Ala, bueno Veinte, no estás aquí ¿Cierto? Creo que estoy cerrita ¿Qué está? ¿Por qué te vas? Quédate No te vayas ¿De qué quieres quedarte? Dos rastreadores seguidos No seas malo ¿Qué haces dañando la máquina negra? La negra La negra estaba dañando la máquina La negra La negra está arrastreada La negra está arrastreada Eso es boludo No seas malo No seas malo Si se trampa o no lo sabemos Si se trampa o no lo sabemos Ah, arrastreador Vamos por arrastreador Acá, 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 acá Dame, dámelo, dámelo No, tú no, tú no Keita pregunta Si harás directo Revisame, revisame, revisame Si quieres Revisame Revisame, revisame Lo voy a gastar Revisame Si no vas a revisar Voy a buscar cosas Yo no sé Keita, la verdad Que vein Hace directo Todos los días Cuando puedo Bien, diría que no voy a poder Que son muy pocos O sea, casi nunca Así se creen Es rara vez cuando no puedo Hacer un directo Eso creen Estoy tratando de hacer siempre Muchísimas Así que me Yale, ya te viste Agarrar uno Si no lo pones rápido Voy a creer que eres tú Y voy a pedirle a todo el mundo Que te mate Muy bien, Yale No encuentro la cajita ¿Qué cajita, Yale? ¡Sale de la puerta! La cajita de fusil Keita quiere que te Que te maten Acá en el juego Es Yale, es Yale Gracias, Keita Yale, voy a tener que matarte Lo siento No soy yo Yale, vas a tener que morir Lo siento No soy yo Nicolás se va Gracias, Nicolás Por venir Él es el máximo Oh, Nicolás Vamos a tener que morir 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 Puedes hacer lo que quieres, pero dentro de... No confíes en el chat. Yalet, voy a buscar la inyección letal. Te voy a matar, Yalet. Saca. No. ¡Yalet, no! ¡Alejate de mí! Babe, ¿quién tiene el poder ahora? ¡Yo! No, 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 no. ¿Quién crees tú qué es? Tú. ¿Y el otro, supuestamente? Tu hermano. Y mi hermano sería... ¡Adiós, Keita! ¡Adiós, Keita! ¡Chao, Keita, fíjate! Tiene clase mañana. Dale, no hay problema, Keita, no hay problema. ¡Adiós! 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 ¡Con la inyección en la mano! ¡Lo siento, Keita, lo siento! No se pudo cumplir el deseo de Keita. ¿Cuál es el deseo de Keita? Que le han querido matar al rey. ¡Nicolás quiere hacer un trato contigo, dice! ¡Cuídate, Keita! ¡Gracias por venir! ¡Es lo máximo! ¡Uff! ¿Qué es esto? ¿Quién me quiere hacer mi amigo? ¿Quién me invitó? ¡Francy Pancho! No sé quién eres, pero lo siento. No escuché tu voz. ¿Ves que no era? Sí, pero igual, o sea... Voy a subir, que siempre eres, y voy a tratar de desmontarte. O sea, me refiero, de hecho, de estar en la universidad, ya no tendrás problemas, todo se leería por estudio. Vamos a ser claro, o sea, si estudias... Ya le dame un trato mejor, si no mañana hablamos. ¡Hala! ¡Hola, Espartano! ¡Hola! Keita, no soy un fantasma. Bueno, mañana hablamos, que me quedo sin despertar. ¡Espartano! Hola, ¿cómo estás? Díganme, muchachos. Si yo soy el infectado, ¿se lo digo a Yale? ¿No se lo digo a Yale? ¿La engaño, la mato, la dejo vivir? Cuéntame, cuéntame. ¿Qué piensan? Si me trae el infectado. ¡Mátenla! No, mi hijo, cuídate de mañana. ¡Guau! Ese... ¿Quién me puede hacer? ¡Hola, Igna! ¿Qué tal? Yo te pensé que llamas te puedo sacar. ¿Cómo has cambiado ya, Alejandra? Sí... Me da miedo. No, en realidad no va a ser, o sea, la universidad es mucho más difícil de lo que piensan. La gente piensa que el examen de admisión es lo difícil. Mentira. Es quedarte en la universidad. O sea, porque depende todo de ti. Ya no hay un profesor que quiera que tú estudies, que quiera que tú pases el año. O sea, no les importa. Es como que, doy mi clase, gracias. Si aprendiste, bravazo. Si no, también. Bien. Porque igual me pagan... Por... Primero, por dar la clase. Que me suicide, Keita. No, pero Keita, no es entretenida para el pueblo, pues Keita. Chicos, respondan. Si Bent es infectado, ¿me dice o no? No. Por si acaso estoy leyendo el chat, no estoy viendo el video. Ah, ya, muy bien. Mmm... No soy tramposo. Ya. No soy verdad. No soy tramposo, eso es cierto. Sí, eso es cierto. No como Luis. No. Yo no soy tramposo. Que el director de Bain te pueda. No. Y ese que de que me digas. Soy Hans. Yo veía el director de Bain, pero tú estás ahí en un PC. Lejos de mí. Miren mi cuchillo. Miren mi cuchillo. Pelo morado, pelo morado. Manuel, ¿cómo se dice? Ah, si no se dice. Que rico tiene su espalda. ¿Chileño es viejito? Sí. ¡Hala, un chileno! No me interesa esto. Pelo morado. Ah, no me interesa. Toda tuya. No me interesa el linterno. No sirve de nada. ¿Qué es eso? Yes. Yes. Yes, 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 yes. Mmm. Para, 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 pam, pam, pam. Mmm. ¿Quién será el infectado? Qué gracioso. ¿Qué quieres, Alejandra? Te iba a robar, te iba, te iba a robar tu coso. Te iba a robar tu coso. Estaba apuntando para robártelo. Era una para revivir. Tengo la cámara. Te lo había quitado. ¿Por qué? Porque no me hace revivir porque eres la infectada. Ahí te voy. ¿Por qué? Porque tú eres la infectada. No. Ya está. Está madre. ¿Ven? ¿Tienes problemas? En serio. Ya, ese es Alejandra. No sé. Cuando tomas chiste, soy la infectada. No. Te digo que no, soy la infectada. Tomas la poción, soy la infectada. No. Ya, ya. Es tu voz. Es el tono en tu voz. Siempre pones ese tono cuando eres infectada. Cuando eres culpable y tratas de defenderte, ese es tu tono. Qué voz. Qué tono. Ay, Dios mío. Vamos a tener que pelear contra Alejandra, muchachos. Marquino pregunta quién es modelo aquí. Pues yo. Pero nadie lo sabe. Es secreto. Ni siquiera la empresa en dónde está. No sabe qué modelo. No está trabajando, sabe. ¿Qué hace un modelo? Modelar. Ya pues. En todo caso, no... No especifico. Estoy escuchando tomar sangre como loco. No, escucho a ver sangre. Listo. ¿Tú también escuchaste? Lamentablemente, no. No. Veinte de pacán, veinte de pacán. Incluso nadie sabe. Nadie me conoce. ¿Nadie te conoce? No. No. ¿Tampoco? No. Es un autista. Se ve en la cara, se ve a la hija. Casi me empujo a la puerta. Ya. Si no se... No me imagino. Ven como un vampiro así. Ve el sol así. No, no me molesta mucho. Nunca tanto. Estoy escuchando beber sangre. ¿Dónde? No me. Por favor. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Yo. No estoy seguro si me confío a este. Inocente B Bien hecho El de El Chang, Chang es el Bicho Hola Hola, cuidado Ay Deja esto a mi ¿Yanny eres tú? Sí, Michelle. No, no sé yo. Manuel, si, pregunta ¿cuándo vas a mostrar la cara? Vamos a buscar, vamos a buscar las cosas. Arriba vamos a buscar las cosas. Manuel, la respuesta es nunca. Dale, dale. Yo creo que cuando llegue a sus diez mil, a lo mejor, puede ser, no sé. Puede ser. Escucha, está abajo, está abajo, vete. Puerta se abrió. Vámonos. Dale, te tengo que matar, lo siento. Dale. Solo admítelo, admítelo y te dejo vivir. ¿Ya ves? ¡Me estás apuntando! No me apuntes, no me apuntes. Es la de Jenny. Me disparó el viejo, me disparó el viejo. Me disparó el viejo. Sí. ¿Para dónde estáis? ¿Ya ves? Luz Bey. Tú sabes que somos... Yo tenía para revivirte. Yo tenía para revivirte. Tú me votaste. ¿Por qué le dispararía? Me disparó el viejo. Oye, yo estoy con ustedes, Luz. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Es ella, muchachos. Monses. Van a morir por su culpa. La Jenny disparaba a todos lados, menos al B. Eres tú, pues yo sabía. Se le corrió. Lo siento. Se ríe en mi cara, después me pide disculpas. Yo tenía... Yo te podía revivir, no sé por qué me votaste. La reviva, Lelph. Pero sí, me quita la... La pócima. Keita, como por quinta vez se despide. Gracias Keita por venir. Bye Keita, cuídate que estés bien. Gracias por quedarte un rato más. Te agradezco. El máximo Keita. Mañana nos vemos, cuídate. Uy, Dios guía mi mano. En serio, es cuarta vez ya. Esta cuestión era burra. Como que Keita no te crees. Nooo. 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 No, Jodi. Te voy a... Te voy a denunciar. Estás como un traco el viejo. En tu nariz. ¿Por qué? Tun chun chun. ¿Por qué? Maldito. ¿Qué pasó hoy, Alejandrita? ¿Qué pasó? Yo sabía, sabía que era la Yanny. Yo te dije, eh. Nooo. Hola, Javier. Bueno, muchachos. Soy un dios. Permiso. Estuvo buenísima. Me gustó Tarranca. Uff. Me puse detrás de ustedes. Y pasé. Permiso, permiso, señores. Disculpe, disculpe. Fue como que, permiso, ¿no? Sí. Ay, señor. ¿Por qué se la...? Ay, qué rayo. Ay, ay. Gracias, señores. Gracias. ¿Te dolió, te dolió? Fue muy divertido. En mi cámara se vio muy divertido. Fue como que, la, 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 la. Corre, 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 corre. Fue entre los dos. Sí, yo estaba disparando. El otro como que te miró, ¿no va? El otro como que te miró, como que te vaya bien, chao. Yo, es que, eso... Tienes una suerte. Y dices, Keita, no. ¿Viste cómo estaba escapando? Yo lo vi pasar. He estado cerca a uno de los monstruos. Sí. Tres veces. Y los... Y me he escapado. De ellos. O sea, lo vi. Me puse detrás de un... Al costado de dos... De dos muros. Y como que pasó de largo, ya. Seguí avanzando. Lo vi de nuevo. Me tiré por las escaleras. Y encontré el fusible. Lo puse. Y de ahí me fui a la puerta. La abrí. Y me subí las escaleras. Y ustedes se pasaron de largo. Y ahí salí. Uf. ¡Pelo morado! ¡Pelo morado! ¡Melisa! Mouser pregunta sobre el color naranja. Si se llamó naranja por la fruta. O naranja... O la fruta naranja se llamó naranja por el color naranja. No, no. No, espérate, espérate. Mouser. Melisa. Javier. Marquiño. El único que ha dicho algo sobre ese escape perfecto fue Keita. Me duele el corazón, muchachos. Yo me esfuerzo para jugar chévere. El hecho de que Alejandra grite del dolor. Y ustedes, nada. Injusto. El rubio. De pelo azul, de pelo azul. Dilo, el pelo azul dice. De pelo azul, pelo azul, pelo azul, pelo azul. ¿Pelo azul? Me vio arriba. 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 Tiene razón el vein. ¿Qué cosa? El modo de hablar. Tuyo. De la llana. Pero ahora se nota que... Es el pelo azul. Alex, Alex, Alex. Que no le doy. Se me arranco, wey. Agárrenlo. El pelo azul toma el sangre. No le doy. Oye, ya está allá en la camión. Eres tú porque mueres trampa. Que desquedé el pernicio. Mentiroso. Ven y dale a la cara. Ven y dale a la cara a poco hombre. ¿Por qué corre? ¿Por qué corre amigo? Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Jonathan te saluda, Ben. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Ando mami. Vote, vote Fermi, vota. Fermi, es Fermi. Dispara, dispara. Es Fermi. Es Fermi el pelo azul. No sé cómo. No sé cómo. Mira su voz en la risa en la voz. Es él. Es el pelo azul, el pelo azul de lentes y el viejito. Te vas a morir y te vas a recordar de que no era ninguno de nosotros dos. Te vi. Te vi. Te vi. Mis ojos no mienten. Tienes que checarte la vista entonces. Y tú. Re mal. Re mal. Re mal. Re mal. Re mal. Tienes que checarte los ojos. Vamos juntos a checanos la vista. Tu ven ahí, te voy a tomar sangre. Me ha ganado. No, pero es el de lentes. Es el de lentes. Es el de lentes. Mouser igual quiere haber muerto al Vayne. Yo lo mato. Vayne, ven. Dice Melisa que la saludes. Y ella misma. ¿Qué fue eso? Melisa, ¿cómo estás? Lo máximo. No, gente. O sea, obviamente no pido. O sea, cuando hay uno nuevo, para que todos los nuevos sepan, si dicen salúdame, no te voy a saludar. Si pienses solas, con gusto conversamos, muestro. Pero se... Si hacen bromas así, como que sí se entiende, pues es gracioso. La negra, la negra, la negra, la negra. ¿La negra? ¿Segura? Seguro. Sí, me parece que es el de pelo azul. Pelo azul y la negra. Y la negra. Mátenlos todos, ahora. Se bota. Y disparándolo. Oye, ¿por qué me disparaste? Porque así me siento re negada. Rayos, se me acaban las palabras. Te juegas una mierda. Motherfucking dice que lo inviten, que entra. Ya pasa. Quiere matar a la Yanny. Motherfucking. Quiere matar a la Yanny. Nooooo. Nada, no. No puede. Salvense todos. ¿Cómo mierda pones eso? Son trampas. Tienes que conseguirlas. Me lo quiero sacar encima o lo voy a poner por acá. Aquí nadie me va a atrapar. Soy Batman. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me vendí, me vendí, me vendí. Gracias, Motherfucker. ¿Te moriste de ella, Alejandra? Sí. Exactamente, Ender. Muy bien. Motherfucking te estoy esperando. Ansiosa. Guau. Uno versus uno. Ahhhh. Pelo morado. pelo morado. Pelo morado. Pero haí, tomas sangre. Pelo morado. La negra. Algo... Es la negra. No, es fermi segurísimo. Nevedí tomar sangre. La negra bajó por acá. Qué onda? No será a este de pelo rojo este. Es fuert. Por aquí debe estar la negra. En Castilla. No, 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 no. La negra La negra Si Que carajo Si 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 Buqué Si Busquen los Busquen los Los fusibles Yo tengo uno creo Ponlo ponlo si sabes si tienes ponlo No No se como hacerla Vas a morir No vas a morir Ah okay Vale, vale, ya valió Es la negra, es la negra Hola, salúdame, el Tengra Es acción Oye, ¿cómo? ¿Por qué estoy sangrándome? Fue la negra, fue la negra Mátela, mátela No puedes reírme si no tienen antídoto Váyanse, váyanse Está esperando para matarte Oye, pero que lagazo Oye, que lagazo Se pregunta El público se pregunta ¿Vivirá veinte? No, oye, ¿vieron que no me tocó? O sea, oye, no me tocó el tipo Y me mató un bo O sea, ni siquiera Oye, pero que injusto Ni siquiera me tocó Y me caí Ya se murió nuestro amigo ya Eh, ¿por qué no está el otro tipo? Se habrá ido a tomar sangre sobre eso Sí, fue un lagazo del bueno Más malo que la patada Chicos, este sigue siendo free to play Así que Pueden comprarse el juego Ya fue ya Comprar, no, no, instalarlos Ya es free to play Las han invitado a venir a engañarnos A jugar con nosotros A jugar con nosotros A frustrarse con nosotros Para vos, hombre, dicen ellos Está el lagazo, en serio A mí sí me gusta ¿Ya terminó? No Él tiene que encontrar No, él tiene que encontrar El fusible y saldo de vivir Me sale en la pantalla en negro No Todavía está la pantalla en negro Bueno, a mí me pregunta ¿Cómo te puedes comprar un juego Que está free to play? Sí, sí, el madafuckin no lo ha seguido Dije free to play Baby dijo que había que comprárselo ¿Qué cosa? Yo dije que está free to play Y te dijiste Sí, cómprenselo Sí, me di cuenta Estaba pensando en mi lagazo ¿Cómo te puedes comprar un juego Free to play? Pues en realidad Este El otro día Comple en Homebundel Un juego free to play O sea El juego estaba con oferta de 100% ¿Compleraste un juego free to play? Sí, o sea Estaba con una oferta de 100% Ah Y lo di Y dijo Dale comprar Dale comprarle Y ya le Wow Rit Bane Navi Vamos a invitar a Navi Ya fue el que lee el chat Ahí no Parece que Keita se quedó dormido Porque ya no habló más Pero se dijo que se iba a ir Sí, pero Yo lo sabía Después se quedaba Se quedaba Se quedaba Nadie me hizo caso Oye Yo te hice caso Lo buscamos Y como que Nunca vino Alá ¿Quién es ese? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Invítale a la conversión ¿Madafucking Discord? ¿Madafucking Discord? ¿Madafucking Discord? ¿Madafucking? ¿Madafucking? ¿Dónde está? Invita Dice que lo invité A Discord Al tiro Dale No te veo ¿Quién está ahí? ¿Madafucking? Si te conecta Ahí a Discord Estaríamos Sí No te espero Yo te esperaba Marquino pregunta ¿Qué es lo primero Que besa una mujer? Depende Esa canción Era de La Alejandra Guzmán O sea Es que Si está sentada En un auto Le veo el cabello De espaldas Si está de frente Le veo los ojos Claro Y me veo la cara Digo Ay Dios mío Qué feo Pero No sé 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 Tiene estrabismo Mira Tiene estrabismo Los que no saben Estrabismo Es Virolo Dice que se le va el ojo Dice Virolo Ojo 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 Sí Sí Este juego no transforma Ya no voy a comprobar No voy a comprobar No voy a comprobar Es la negra Es la negra Es la negra Pelo morado Pelo morado Pelo morado Cómo ¿Qué ha pasado? Qué ha pasado No se han pensado ¿No? ¿Por qué que hay una señorita mantequilla? Sí Sí Villain ères El alejandro Puede ser que se han infectado Sí Pues Estoy jugado con ella طres Cuatro veces Aprender La negra Oye, Alejandra. Pide ayuda, madafaco. No, amigo, yo no lo soy, déjenme tranquila. ¿Dónde vas? Yo puedo seguir a ya, Alejandra, no me fío de ella. Ayuda, ¿en qué quieres? Madafaco. No, no, eres... ¿Te gustó? Esto es todo mío. Hay cuatro, madafaco, y no lo puedo agregar. Luis, tú no puedes agregar. Luis, Feli. Sí, dime. No puedo agregar a madafaco, no sé por qué no me sacas. Oh, yo aún ni lo tengo. Cajazo a los dos. O a lo mejor trató de agregarme y como no lo conocí... Bueno, ya sabes. Madafaco, claro que no te tengo como amigo. Creo que sí. Y entonces acabo de ver a Boomer tomar sangre. Acabo de ver a Boomer tomar sangre. No lo tengo tampoco. Estás pendejo. No soy el chino. Madafaco dice que es el chino. Madafaco también dice que es el chino. Es Boomer. Es Boomer. Sí, eso estoy tratando de hacer. Yo no sé, Boomer tomó sangre. O sea, es el chino, el chino chau. Ahí está, Madafaco. 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 Añadir como amigo. Ahí le envío una solicitud de amistad. Y ahí lo agrega ahí, por favor. ¿Dónde te vamos? O sea, T-T-T-T-T-T-T-T. Madafaco le mandó un asuntito para aquí. Voy a sobrevivir. Puedes sobrevivir. Oh, no. La negra y el chino Es el nougar, es el nougar Es el nougar Es el nougar No soy Es el nougar El chino y la negra 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 ¿Qué me disparan? Es el nougar ¿Quieres? Dale, ya Uy, esa monteria Es el nougar Dispara, dispara, dispara Gracias Voy, alcancé a llegar LOL Yo te esperaba Es el nougar Madafaki Acéltame Madafaki No corras, madafaki Ven, madafaki No importa En una partida En una partida que jugué con Gansito y Vayne Y 6 Se dispararon al mismo tiempo Y los dos se botaron Están haciendo apuestas Mouset Hagan sus apuestas Podrá Vayne sobrevivir a esta partida No Y ahora en el próximo capítulo de Aaaaah, me van a comer Jajajajajaja Está dentro de un fumo Chico Madafaki ¿Qué pasa si compro una bebida Y en su envoltura dice Abra así Pero si lo abro en mi casa Madafaki Bueno, muy bien hecho Los viven los dos Peleando por su vida Si Faltan poner los dos Pongan el otro Si no ponen vamos a morir Aaaaah Madafaki Madafaki Me des tu vida Y Alejandra ¿Estás muerta? No Aaaaah Aaaaah Yale Madafaki Confirme ustedes dos Habla Dale Nos vamos a todos Feli Madafaki ¿Nadamente está la llamada? No Aún no me acepta Madafaki 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 No somos ninguno Pero por si acaso Madfuckin te salvó con su vida Madfuckin, ¿estás vivo? No estás vivo, ¿ves? Vamos a hacer, perdiste Ya ves, yo analicé el correcto Estuve desde arriba viendo a ustedes dos morir Madfuckin te salvó la vida, así que no me puedes decir nada Los vi peleando los dos disparando como locos Y piu 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 Ya Ahí me aceptó Madfuckin Ya, al tiro te agregó Chicos, esperenme, ya vengo ¿Empiezan sin mí o...? Si, ya le puse caso Ah, no, también te puse Me están llamando Ya, ahí lo invité Al tiro Vamos muchachos, vamos Esta va a ser mi última partida creo, muchachos Vamos a hacer, lo siento, a ver Vamos a hacer, lo siento, a ver Vamos a hacer, lo siento, a ver Vamos a empezar Ya, vamos a empezar Unas dos más y me voy ¿Por qué dices jugando, jugando y tú dices ahí está jugando? Ya, ahí sí Eh, no, no se te escucha Madafakín Ah, vieron mi posición, ahí sí, ya encontré mi punto para sobrevivir en esa parte del mapa Hola Javier, buenas noches Mauser, una pregunta ¿A qué hora te suscribes, maldito? ¿A qué hora te suscribes, Mauser? Chan, 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 chan ¿A qué hora activas la campanita? Es que sí Es verdad, ven que si Uno puede estar suscrito, pero si no tienes la campanita no sirve de nada No te llega la notificación Pero solamente eso O sea, puede estar suscrito y estar suscrito Pero si no tienes la campanita, no te avisas, así como que con cariño Que sé que Que está haciendo algo el youtuber que te gusta O sea, es como que tú puedes estar suscrito Y este Y nunca enterarte de cuando subí un video tu youtuber Ah, interesante Ah, cámara Javier dice YouTube no avisa bien Gracias, gracias, gracias por suscribirte, Mauser No te pongas sed, Mauser ¿De dónde eres? Cuéntanos La lisa La vi tomar sangre Parece que Madafajin tiene problema técnico Al parecer Mira, tú estás bien Yo también soy Perú, Maestro No te pongas Es Lisa, la acabo de ver tomando sangre Es la negrita, la acabo de ver tomando sangre Si, si, ese que es Lisa Hay que matarla muchachos, es ella 100% seguro 100% no está ahí ¿Quién eres tú? Yo soy ese... ¿Quién soy? A ver, ¿Dónde está mi nombre? No me veo, creo que soy Chan ¡Ay! Me ganaste A ver, si, si Si, aquí estoy al lado, yo soy el viejo Hola, hola, vamos Voy a ponerle otro, tengo otro, vamos a ponerle otro No te veo, no te veo, estoy en otro estudio, estoy en otro estudio Acá está, está al lado de nosotros Lisa No, 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 no vamos a matarlo ahorita, tenemos que esperar al otro nivel Hay que activar las cosas Está al lado de nosotros Si, está buscando sangre para transformarse, seguro Falta un posible muchachos Posible, posible Dale, apúrate, apúrate Vamos, vamos Se convirtió, se convirtió ¿Ya se saben quiénes son? Más o menos ¡Qué está acá, qué está acá, qué está acá! No, tengo que ir, tengo que ponerlo, es posible, tengo que ponerlo Ahora apúrate, apúrate Lógicamente ¡Lógrate! Buena, buena Vamos, estoy al lado, estoy ahí ¿Quién sale? Elisa, 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 elisa estoy corriendo el otro piso yo esta ha sido la mejor persecución mejor que la persecución de los policias solo, solo Liza eh, Liza, Liza, Liza esta muerta, esta muerta entonces alguien de ese Gerardo, hola ya, soy nuevo bienvenido al canal pero Liza esta viva? esta muerta ya falta alguien bajo? si, pero hay que buscar tranquilos eh, Rachel o Liza? pero Rachel no la visto en toda la partida hay que poner primero los fusibles en el otro lado ya nos encargamos dale, dale, dale de donde eres Gerardo? Gerardo, hola hola Gerardo, soy nuevo dice, hola es Chang dímelo el Chang esta ahí yo soy Chang y tu? si, si, sobre, sobre es Nina, Liza me agarro se transformo se transformo se transformo, no tenés el juego le aleja tranqui, tranqui, tranqui estoy con la cámara en la mano ahi esta, no la tengo tanta fe si, pero es que un fusible muestro busquemos arriba, busquemos arriba acá, acá, arriba, arriba hay que buscar lo vi, lo vi, lo vi tomamos sangre escuchaste, escuchaste? tomamos sangre aquí si, si espérate, es fusible Rachel, 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 Rachel mata a Rachel es Rachel no espérate, no puedo montarla acá arriba arriba, puedo morir juntámonos, juntámonos es Rachel, es Rachel se convirtió parece escondámonos en una esquina, en una esquina, en una esquina no espérate ah, me sila gracias ciudad de México si, es madre es madre corre, corre, corre es madre es madre es madre matalo, matalo, matalo matalo madre ¿dónde está? ¿dónde está? chan estoy en el piso no puedo hacer nada, estoy muy lejos estoy subiendo, estoy subiendo estoy subiendo estoy peleando como madre matalo, matalo si puedes matalo, matalo si puedes si hay alguien mas queda, matenlo guillermo guillermo, guillem, guillem, si dale dale, matalo, 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 matalo guillermo uff falta Alex Alex, falta estará vivo estará muerto yo lo vi transformarse así justo enfrente mío con el segundo foto hay que buscar y cojar ahí está, es posible T2 dice que se retira, solo viene de paz ven, 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 ven dame, para tomar la la gringa no, pero para que, si ya estamos dos corre, corre, tengo un fusil igual, igual quedamos los dos, no me hace esto nos parece Whitney buenas noches buenas noches hola buenas noches buenas noches ¿cómo estás Whitney? ¿qué fue? ¿nos botó? ah, bueno ¿qué es? ¿qué pasó? no sé, pero ya vimos a nadie hola Lucas, ¿cómo estás? sí, bueno, te quedas, qué bueno que estar uff, uff, uff de Ciudad de México que sí sí, mafuck, sí me cuenta Whitney de Luis sí hola, Janine, ¿estás ahí? estás hablando por todo el fotovía, ¿no? al parecer voy ¿te gustó morir? ya respondo, espérame pero a mí me puse a matar, manfuck wow, Mesila, en serio está coqueteando con Gerardo wow, bien ahí éxito Gerardo, gracias, gracias, gracias no, puntos subversivos Mesila, contrólate vamos a ver, hola a todos, ¿cómo estás? bien, Gerardo, cuídate Lucas, de mentiras, engaños, decepción Gerardo, gracias por venir muy bueno para ser amigos para crear amistad excelente sí, sí, hemos crecido un montón no, miren, muchachos este juego es de engaños, mentiras, decepciones y traición son seis personas que están atrapadas las seis tienen que salir en teoría pero dos de ellas cuando se apagan las luces se convierten en monstruos y tienen que matar a sus compañeros comienza la trama nadie sabe quiénes son los buenos, quiénes son los malos y todos pueden votar para que alguien se vaya así que puedes matarlos a todos o engañarlos a todos para que maten a todos la idea es descubrir quiénes son los infectados y eliminarlos o si eres infectado este, engañarlos de tal manera para que se maten entre ellos o tú matarlos qué me escuchan tú tienes toda esa cualidad de que mencionan tiene que seguir siempre sí siempre sí Useful Parkour Mueve esas caderas, Faint ¿Quién soy? ¿Soy Chan? ¿Soy Chan? Soy Batman Atento Estoy mirando a quien me ataba en la sangre ¿Los primeros ojos? Sí Está ahí, viendo a todos Una buena vista y la verdad Pero no puede ser mucho tiempo El de Peloso no puso la... El fusil Es Madafucking, lo acabo de ver Está esperando que tomaran sangre Madafucking acaba de tomar sangre Es Madafucking, es Rachel No, no, miento, miento Rachel es ese Heracles Es Heracles Es Heracles Muchachos, acabo de verlo tomando sangre de Heracles Si vamos a morir va a ser por él Sí Sí Sir RT2 Dice que Si llegas a los 1000 Haz un especial de Left 4 Dead 2 Toda la tarde No sé qué No sé qué hacer, no sé cómo hacer Ya bus, el fusible Busqué la salida Ese era Ackles. Como cuando tenía 151. ¡Ole Ackles! ¡Más fucking! Ese era Ackles y... ¡Wow! Se le transportó pues también. Yo lo maté. ¡Revisame! ¡Revisame si quieres! ¡Revisame! 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 ¡No a mí! ¡No a mí no! ¡Yo no tengo nada! ¡No lo gasté! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! ¡No lo gasté! ¡Puta que es! ¡Pelotudo! ¡Yo no soy! ¡Mira! ¡Ya bueno! ¡Testea! ¿Ves que no soy? ¡Es Ackles! ¡Es Ackles! ¡Es Ackles! ¡Hay que matarlo! ¡Rápido! ¡Está acá! Era para que no lo gastaran bien, pelotudo. ¡Es la chica! ¡Es la chica! ¡Es la rubia! ¡Es Rachel! ¡Yo la he visto dando sangre! ¡Mátenla! ¡Ya! ¡Porque si no, nos fregamos! Sir RT2 Quiero saber por qué RT2 ¿Qué? ¡Acá está! ¡No, voten, 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 voten! ¡Ellez! ¡Ellez! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, poquín! ¡Ellez! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ellez! ¡Ellez! ¡En serio! ¡Wow! ¡Yale! Se me cruzó el de pelo azul ¡Yale! ¡Fuiste! ¡Wow! ¿En serio? ¡Es el pelo azul! ¡Es ya el de pelo azul! ¡Pero ya le está el teléfono! ¡No se me confunde! ¡Es el de pelo azul! ¡Es el de pelo azul! ¡Es el de pelo azul! ¡Pero sal, 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 sal! ¡Es el de pelo azul! ¡Sí, sí, sí! ¡Le puse un rastreador al pelo azul! ¡La rubia y el de pelo azul, muchachos! ¡Corran! ¡Es la rubia y el pelo azul, muchachos! ¡Si no los matan vamos a morir todos! ¡Corran! ¡Acá está! ¡Necesito un voto más! ¡Acá al pelo azul! ¡Un voto más al pelo azul! ¡Apónense! ¡Apónense! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡No llego! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya! ¡Cagó, cagó! ¡Joder! ¡Casi me mata a mí! ¡Encuentran a la rubia! ¡Encuentran a la rubia! ¡Encuentran a la rubia! ¡Interesante! ¡Cerro! ¡Sé como trabajar una cámara! ¡Vamos a ver lo que puedes hacer con ella! ¡Fuimos! Más información ¡Bárenlo! Más información ¡Y después lo hace rey! ¡ hun! ¡U blandos! No había ninguna de las dos Pero si ya, si ya ya sabemos por qué Es la rubia, es la rubia, ya murió uno Ya sabemos quiénes son los dos Es la rubia Aquí está O al menos, intenta No, no Uff 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 Sí, Mesilla Wuhuu Ahí está Sí, así se lo cambió Bien, Sir Jejeje Buah Uff, uff, uff Ok Sí, Lef, dice No... Mesilla, ¿qué dice? Toda la tarde, pues Como cuando... A ver... Puede ser, puede ser Uff, y... Sí Jerez y Matías Bien hecho, muchachos Bien hecho Gómez, estoy en plena partida No sé si es así Oye, se fue ese... Más fue que no está Hola, Javier Mouser, otra vez sobreviví Dice... Chau, me tengo que ir Gracias Ah, ya, 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 chévere No lo vi, ¿no está? No, acá por disco... Ah, ya, chévere, chévere Una más, muchachos Y ya nos vamos, muchachos Una más y nos vamos Pues ya mis ojitos están cansados Hemos sobrevivido bastante Hemos peleado y hemos señalizado Todo el mundo Ya le está bien callada Pero... Es sorprendente Porque no te ha tocado... ¿No? Y una sola vez, sí, lo sé Así pasa a veces Así pasa a veces, muchachos Lo máximo gente que haya mentido No pudiste engañar a nadie No, pero no hay problema También me gusta salvarme También me gusta salvarme También me gusta salvarme, muchachos También me gusta salvarme Gente, ¿qué dicen? ¿Creen que podemos llegar para mañana A los mil suscriptores? Sí... Yo digo que sí Yo digo que... No... A ver, ¿cuántos te faltan? Diez Tres... Ve más Sí, subiste este... Hola Javier, sí subiste mis directos ¿Qué pasó? ¿No? ¿Vamos, Alejandra? Vamos... ¿Vamos, Alejandra? ¡Pelo morado! ¡Pelo morado! ¿Cómo dice Alejandra? ¡Vamos muchachos! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Pelo morado! Este es mi último partida, muchachos Eso nos vamos a dormir ¡Vamos! ¿Qué es Javier? Un abrazo Javier ¡Yes! Mouser, esta va a ser la última partida que podrás ver si es que... ...habéis morir ¡Wow! Si es que... Si es que...habéis morir Es que ella tiene esperanza de verte... ...muerer... Ella? Creo que es un él No ha pasado Creo que es un él, no es un ella O un él Si, es su novia La foto de su novia La foto de su novia Javier, él es lo máximo, te dije Me quedas muy bien Tranquilo, respira profundo mi hermano ¡Vamos ver lo que podrás hacer con eso! Digamos que la foto es de mi novia, dice Agarro una foto de una chica cualquiera Y se la puse Ok Mira, mi parkour Estoy tratando de sobrevivir ¡Vamos! Mi crush me mandó un mensaje, dice ...me sila ¡Aww! Jajajaja ¿Qué es su crush? ¿Quién es? Sí Queremos saber quién es ¿Isaac? Mouser dice... ¿Veis? ¿Eres brujo o qué? ¿Cómo lo supo? Tengo poderes mi hermano La negra no es, yo la salvé Están jugando con Rachel Mouser Pues el Crunch de Mesila es un chico Y no lo conocemos Lamentablemente Lamentablemente ... ... Soy Mote en el canal de Daily ¿Tú necesitas eso? Estaba yo ahí Ya Javier, adiós, cuídate Javier, gracias por venir No importa quién sea Estoy haciendo esto bien rápido Te voy a poder trabajar Vamos Sobreviviré No puedo saber si ya tienen el asesino o no Y había un rastreador, o sea, no un rastreador como se llama eso, o un detector. Alejandra es infectada. En serio. Alejandra es infectada. ¡Eres infectada! ¡Eres infectada! ¡Eres infectada! Y toma sangre frente tuyo. ¡Qué descarada! ¡Eres infectada! ¡Eres infectada! ¡Brenna! 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 Gracias muchachos Gracias Bowser Escapé Muchas gracias muchachos Escapamos ¿Qué pasa? Seis veces ¿Qué cosa? Sí, andale infectado seis veces Sí Creo que cinco Uff Ese escape fue el más rápido que he hecho Cuando tomé sangre frente a tuya Es como que mira Así que estoy infectado Sí Sí Tú no pensaste que yo estaba atrás tuyo Cuando fuiste para activarse palanca Ni sabías que era No, yo solamente lo tomé Jalaste la palanca Y dije ¡Mi parca! Y dije ¡El quinto infección es ya! Ay, Alejandra Y cuando comenzaste a retroceder Es ella Es ella Es que me la he quedado quieta Y me la he impresionado Sí, pues Por eso, pues Y escape Y fue genial Es escape No tenemos tiempo Ni tomar sangre No Es que En el segundo nivel Encontré un fusible Y al costado estaba el coso Pum Lo puse Y encontré otro fusible Y estaba como que justo al frente Corrige Ya es tarde, muchachos Ya, chicos Ya me voy Ya también Ha sido Sí, ha sido un juego genial Ha sido un gusto verlos a todos Un gusto conocerlos a todos Los nuevos Un chévere Compartan el canal si les gusta Denle like Suscríbanse Un abrazo para todos Cuídense Y nos vemos mañana Esperemos que mañana Lleguen los mil Mañana va a llegar A los mil 10 suscriptores Para los 10 personas En mano 10 personas A ver si encontramos Mañana será el día Adiós El suscriptor El mil va a tener Una sorpresa Nada Adiós muchachos Un paladins No, muchachos Un abrazo Cuídense No, puede ser también Un abrazo para todos Muchachos Cuídense Y adiós Adiós